Hay muchos elementos jodidos, hay muchos elementos preocupantes. Tienen poder los partidos, los bancos, los medios, la diplomacia, el ejército. Pero hay muchos relámpagos en la noche. Tenemos círculos Podemos de las Fuerzas Armadas, que van a llevar un susto. No sabéis cuánta gente de las Fuerzas Armadas está con nosotros. No sabéis cuánta. Y hay gente que es de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, que dice ¿Soy en contra de los ejércitos? Vale, vale. Genial, yo también. Pero si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del ejército va a garantizar el triunfo de Podemos. Y que una parte de la policía va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos.